sky tier es un juego de miniaturas de conquista de territorio y de vencer al rival donde entre dos y hasta ocho jugadores se enfrentarán en una serie de bandos o de facciones pero en dos equipos básicamente el juego viene pensado para dos jugadores pero podremos ampliarlo el manual nos explica cómo además hay miniaturas sueltas que podremos ir coleccionando de momento os explico cómo funciona el juego base pues aquí tenéis la disposición de una partida de este sky tier que básicamente es para dos o cuatro jugadores bueno puede llegar hasta más pero está pensado para dos son dos facciones que se enfrentan si jugamos con más irían en equipo en este ejemplo simplemente dos jugadores cada jugador tiene una zona que se llama nexo que es ésta este es el nexo de mi rival estará poblado con sus miniaturas y dos torres de protección del nexo estas torres tienen cinco fichas cinco puntos de vida que vienen con fichas dos puntos otros dos y uno más pueden intercambiar libremente valores dos y uno y además hay en el tablero una zona especial que se llama la cúpula que tiene un área de control numerada con el 3 este área de control no se mueve luego veremos qué es eso y hay dos áreas de control más la 1 y la 2 que se colocan aquí con fichas que sí se mueven tenemos un marcador de ronda que empieza con la ficha en 1 el juego va a un máximo de cinco rondas si pasamos de la ronda 5 la partida se acaban en empate y esto no sólo marca la ronda sino el valor de maná en esa ronda para cada jugador al principio ronda 1 un punto de maná por cada jugador ronda 2 dos puntos de maná por cada jugador tenemos tres cartas de puntuación especial de misión que están ahí que otros ganan puntos al final el jugador inicial tendrá la carta de flujo sky tier y también tendremos aquí la carta del errante con su super miniatura que se mueve por la cúpula con esto listo cada jugador escogerá dos facciones he cogido la roja y la azul cada facción tiene dos héroes con sus cartas y también sus miniaturas aquí los de la facción roja aquí los de la facción azul que empiezan adyacentes a nuestro nexo y luego hay cuatro súbditos dos de cada facción se colocan en las zonas de control aquí también habría súbditos de mi rival por supuesto y los otros dos en el nexo dispuestos a ser invocados y por último un mazo de cartas de poder que están mezcladas de las dos facciones podemos coger unas fichas de puntos de acción para no liarnos de cuántos hay y decir que los héroes tienen un valor de vida y fichas para colocar sobre este medidor para saber cuánta vida tienen que es más fácil por ejemplo este héroe que tiene un valor de 15 colocamos su ficha sobre el 15 este que tiene un valor de 18 colocamos su ficha sobre el 18 así pueden ir bajando los héroes pueden estar preparados agotados cuando los activamos o derrotados si se derrotan cuando su ficha llega a cero pierde toda la vida si estaban preparados cuando eso pasa se colocan la siguiente en el siguiente turno de la ficha de skytear cuando la ficha de aquí el héroe vuelve sin embargo si estaba agotado se coloca a una de distancia pasarán dos turnos hasta que vuelva pero bueno siempre vuelven para que no se queden fuera de juego con esto listo podemos empezar el objetivo del juego es como digo eliminar el nexo del rival pero no se puede atacar directamente ni las torres ni los nexos se hará con el control de zonas y de hecho el nexo no se puede atacar hasta que no se destruya la primera torre cuando se destruye la primera torre se colocan cinco puntos de vida sobre el nexo rival y a partir de ahí ya se puede destruir el que destruya el nexo del rival ganará o si llegamos a cinco pasamos de cinco rondas acabaríamos en empate el turno sencillo en cada en cada una de las rondas primero hay una fase de héroes donde los jugadores empezando por jugador inicial se alternan para activar un héroe cada uno que agotarán y realizarán tres acciones ahora os cuento con ese héroe o el rival otra vez yo otra vez el rival hasta que todos tengamos los héroes agotados y después van una fase de súbditos que es la fase de control en la fase de héroes como digo primero escogemos un héroe y lo agotamos un héroe que no esté agotado y podemos realizar tres acciones diferentes no se pueden repetir de entre cinco disponibles la opción más básica es mover un héroe puede moverse hasta tres casillas adyacentes por supuesto y aquí pues hay líneas de visión no me paro con eso pero tenemos línea de visión por ejemplo casillas de ocultación se puede pasar a través de súbditos aliados pero no de rivales ni se puede bloquear etcétera típico movimiento segunda opción atacar si hay otro héroe que esté adyacente o a tres de distancia según si el ataque es cuerpo a cuerpo a distancia podremos atacarlo cada héroe tiene una indicación de ataque con un cuchillo es cuerpo a cuerpo con un arco es a distancia como digo cuerpo a cuerpo tiene que estar adyacente y tiene un valor de ataque y un número de cartas adicionales por ejemplo si atacamos con este héroe es cuerpo a cuerpo valor de ataque 2 y una carta adicional cómo funciona eso levantamos el número de cartas adicionales desde el mazo que indica aquí en este caso una y sumamos el valor de ataque 2 con el valor el resto de la carta se ignora con el valor de la esquina de la carta en total 3 es un ataque 3 el rival descontará de esos tres puntos su valor de armadura si fuera me estuviesen atacando a mí mi valor de armadura es 1 pues 3 menos 12 pues dos puntos de vida que el resto aquí es así de directo si el ataque tuviese varias cartas por ejemplo este otro héroe ataca a distancia hasta tres casillas valor de ataque 3 y dos cartas bueno pues entonces levantamos dos cartas pero sólo escogemos una según el número de cartas da igual número de cartas que se levanten sólo escogeremos una lógicamente la mayor me quedaría con esta pues 3 más 3 6 sería un ataque de 6 estas cartas por supuesto van al descarte no vuelven a la pila del mazo vale pues así la opción de ataque luego hay una opción un poco más leve que sea más caramuza que es dar un paso es decir mover una casilla dar otro paso mover una casilla y realizar un ataque de valor 0 más las cartas por ejemplo con este héroe sería 0 más una carta con este héroe 0 más dos cartas sabemos que escogeríamos sólo una por supuesto y se puede lo de los pasos va así porque se puede intercambiar puedo hacer mover un paso mover otro paso y atacar o mover un paso atacar y mover otro paso o atacar y mover dos pasos como quiera pero el ataque como veis es más leve la cuarta opción es liderar esta es muy fácil simplemente de las cartas de control que tengo en la mano de las cartas de poder escojo una y la colocó debajo del héroe y esto sirve para la fase de súbditos ya lo veremos y la última opción se llama venerar y cada una facción es diferente tienen en los héroes unas habilidades aquí que se pueden ejecutar en ese momento haciendo la opción de venerar son distintas en cada facción no me paro pero bueno son habilidades especiales además tenemos estas cartas de poder en la mano que podemos usar gastando el maná que corresponda por ejemplo para usar esta carta hay que gastar uno de maná azul es decir puede hacerlo un héroe que tenga maná azul como éste o como éste pero estos no y tengo que tener maná suficiente en la primera ronda tengo un punto de maná así que puedo usarlo para esta carta podemos coger fichas semana si no queréis olvidaros hay fichas para todo ejecutó la carta y la descartó estas cartas pueden ser de acción con una flecha o de reacción las de acciones en mi turno las de reacciones cuando yo quiera o pueda y la carta como digo la descartamos claro en la primera ronda solo tengo un punto de maná así que estas cartas no puedo ejecutarlas porque requieren dos de maná o tres de maná de hecho en la segunda ronda podría ejecutar estas pero no está porque me pide tres de maná y el maná no se almacena es en cada ronda tenemos el maná disponible bueno pues listo así activamos un héroe agotamos hacemos tres de esas acciones que os he dicho combatimos etcétera pero fijaos que no se puede combatir ni torres ni nexo y hecho eso pasamos a la segunda fase que es la fase de súbditos aquí es donde haremos daño la fase de súbditos tiene varios pasos primero determinamos al ganador cada héroe o súbdito que tenga línea de visión hasta la ficha de control empezando pues por la 1 luego la 2 luego la 3 obtiene un punto de control en la zona además si hemos puesto cartas de liderazgo aquí pues con la opción de liderar le damos la vuelta y sumamos el valor de maná de las cartas en este caso uno pero si hubiese puesto por ejemplo esta carta hubiese hecho un valor sumado un valor de 3 que se suma al valor de control que me dan los súbditos y los héroes sumamos por cada por cada ficha es esta calle la cúpula y esta otra calle sumamos los valores separados y el que tenga más es el ganador de la zona el ganador realiza una serie de daños y también de avances primero causa daños primero a los súbditos y luego las torres o nexos restamos la diferencia de puntos y yo tengo seis puntos de control mi rival 1 la diferencia es 5 pues hago 5 puntos de daño primero a sus súbditos si tuviese cada súbdito tiene un punto de daño se retirarían y si ya no quedan súbditos puedo atacar a las torres o al nexo al nexo no voy a atacarlo hasta que no destruya una torre pero sólo puedo atacar a torres o nexos que estén a tres casillas o menos de la ficha de manera que al principio al principio hay súbditos no pasa nada pero al principio no puedo atacar nada sin embargo veremos que la ficha se moverá cuando esté cerca de una torre pues podría atacar esta torre aquí pues por ejemplo podría hacer estos cinco puntos de daño si no hubiera súbditos retirando todo y destruyendo la torre a partir de ese momento ya puedo empezar a destruir el nexo si esto está cerca y como digo primero siempre los súbditos bueno pues una vez que hayamos repartido el daño hecho el daño el ganador avanza la ficha de control ese número de pasos si era pues lo que os decía pues cinco por ejemplo seis menos uno o lo que sea muevo ese número de pasos la ficha de control siempre hacia la torre de hecho debería ir hacia la torre más cercana y luego hacia el nexo y así nos permite atacar en turnos posteriores por proximidad y por último ambos jugadores convocan súbditos colocamos súbditos que están aquí en el nexo cuando un súbdito es retirado vuelve al nexo se colocan hasta dos súbditos del atacante y luego dos súbditos hasta dos súbditos de del defensor por último el que gane la sección de la cúpula activa al errante la propia carta del errante nos indica pues cómo funciona es una miniatura enorme que causa mucho daño y podemos tenerla en cuenta vaya porque nos hará bastante pupa así que ojo con él con el errante que el ganador lo controla puede cambiar por supuesto en cada una de las rondas y listo terminada la fase de súbditos un final de turno muy sencillo descartamos todas las cartas de poder que haya bajo los héroes estas que hemos puesto de activación luego recibimos y nuevas cartas dos cartas de poder nueva que van a nuestra mano y nos descartamos y tenemos más de siete nunca podemos tener más de siete cartas así que si al coger esas dos pasamos de siete bueno de hecho siete tampoco podemos serían menos hay que tener menos de siete cartas pues nos descartamos y preparamos a todos los héroes y aumentamos el contador para una nueva ronda si conseguimos destruir el nexo del rival hemos ganado si llegamos a cinco pasamos de cinco acabaremos el empate ya lo veis es bastante sencillo de entender pero tendremos que saber cómo atacar además el tablero tiene dos lados para tener más variedad con este sky tier eso